La renta tiene todo para sus fiestas, sea de renta o sea de compra, manteles, diamantes, runner, cobrecillas, faldas, cortinas, servilletas, drype para sus carpas, manteles, toros mecánicos, sillas, mesas, carpas, lonas, bolsas de arena, jumpers, calentones, sombrillas, motores, reparación de motores, reparación de jumpers, picos, lonas, ligas, y todo lo que usted necesite para su negocio, sea de renta o sea de compra, al 714-210-9410, para más información, recuerden que aquí estamos en el condado de Orange, pero también enviamos a otros estados, al 714-210-9410, para más información, recuerden que Brother Spa Rentals está en el condado de Orange, en California, por si gustan, comprar manteles, diamantes, runner, cobrecillas, faldas, cortinas, rollos de tela, drype para sus carpas, sillas, mesas, toro mecánico, carpas, lonas, tubos, reparación de jumpers, reparación de motores, de lonas, escaleras, albercas, y todo lo que usted necesite que reparar, al 714-210-9410, para más información, y recuerden que aquí estamos en el condado de Orange, al 714-210-9410, para más información, y recuerden que aquí estamos en el condado de Orange, haciendo videos, para que vean algo nuevo, algo diferente, al 714-210-9410, por si gustan, comprar manteles, diamantes, todo lo que es mantelería, toros mecánicos, jumpers, sillas, mesas, carpas, lonas, ligas, tubos, lo que usted necesite, bolsas de arena, al 714-210-9410,